Un saludo ¿Ya? ¿Mamita, mamita? ¿Achya? ¿De acuerdo? No, la ha hecho de que la gente que esta un problema, la gente, que la gente va a preguntar y me dijo que la gente se sentía sobre la gente que me dijo que fuera de la gente que fuera de la gente. Si, la gente estaba tratando de que porque la gente se sentía porque la gente se sentía en la gente que no me entendía. Así que la gente se sentía la gente y me dijo que la gente se sentía, ok. ¿Tre que? No, 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 no y lo que haga, porque no, no y lo que haga. No. ¿Claró eso? No te dijo nada por mí. No te dijo nada. Porque la viaje, la paz, la una. ¿Haní, la granja? ¿Claró eso, la paz? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.